Es una muñeca hermosa pero sin corazón Su alma la lleva en su canción Pupede sí, Pupede son Para ella la vida es rosa, no sufre por amor Es deliciosa como un bombón, Pupede sí, Pupede son Su cara de cera es y su cuerpito es de acerí Siempre cantando ella va, en su mundo es muy feliz Es una muñeca hermosa pero sin corazón Su alma la lleva en su canción Pupede sí, Pupede son Para ella la vida es rosa, no sufre por amor Es deliciosa como un bombón, Pupede sí, Pupede son Música Su cara de cera es y su cuerpito es de acerí Siempre cantando ella va, en su mundo es muy feliz Es una muñeca hermosa pero sin corazón Su alma la lleva en su canción Pupede sí, Pupede son Música Para ella la vida es rosa, no sufre por amor Es deliciosa como un bombón, Pupede sí, Pupede son Es deliciosa como un bombón, Pupede sí, Pupede son Es deliciosa como un bombón, Pupede sí, Pupede son Música 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 Música